¿Qué hay? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Tecnotulus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hace poquito en el canal os traía un vídeo en el que os explicaba cuál es mi equipo de grabación cuando salgo a la calle, cuando tengo que haceros vlog o tengo que haceros un vídeo de primera persona haciendo fotografías por la ciudad, o sencillamente os quiero enseñar productos, pero no en el estudio tranquilamente, donde puedo hacer las cosas como quiera, sino que os los quiero enseñar estando en la ciudad, estando en mitad de un sitio donde no puedo acceder a todo el equipo fácilmente. Yo os hablaba de que trabajaba con la cámara que me está grabando ahora mismo, que es la DJI Osmo Action 4 y este aparatito de aquí, que es ni más ni menos que el DJI Osmo Pocket 3. Hoy os quiero enseñar un poquito más de cerca este aparatito y por qué me parece una de las mejores opciones tanto para crear contenido y ir ligero de equipaje, ojo, como para cualquiera que quiera hacer vídeos de manera sencilla, profesional y con un equipo minúsculo. ¡Empezamos! Pues sí gente, este es el DJI Osmo Pocket 3. Ya habréis oído hablar de él mil veces, habréis visto varias, seguro, varias reviews, varios análisis en internet, está plagado de ellos y como yo os decía, no me voy a enrollar muchísimo en los detalles, en los análisis de contenido de este aparato, análisis de, perdón, de características técnicas de este aparato porque para eso hay mil en internet. Sencillamente os voy a hablar de mi experiencia después de ya, pues casi un mes de uso intensivo con él, empecé a grabarlo, a grabar cosas con él en cuanto lo tuve en mi poder y la verdad es que estoy encantado. Las virtudes de esta camarita son muchísimas. Sin entrar en muchos detalles, ya sabéis que es un aparato que tiene una cámara de un sensor de una pulgada, es muy grande, un sensor más grande que el de la camarita de acción que me está grabando ahora mismo. Esto le hace tener unas cualidades muy interesantes. Por lo pronto, al ser una pulgada, este aparato no es como una cámara de acción, que hay gente que lo confunde y como ya aclaraba yo en el otro vídeo, nada tiene que ver la cámara que me está grabando ahora mismo la DJI Osmo Action 4 con la DJI Osmo Pocket 3. Son o están orientadas a públicos diferentes y en mi caso, para mí, son complementarias, sin duda alguna. Esta cámara tiene autofoco, no como las cámaras de acción con la que me está grabando ahora mismo, que no tiene autofoco. Sencillamente tiene foco fijo y todo está enfocado porque claro, ese es el kit de la cuestión de una cámara de acción. Pretende que todo esté enfocado, que tú te la pongas y que no tengas que preocuparte de nada, por supuesto, ni siquiera del foco. Que grabes todo y se acabó, porque teóricamente el fabricante ha hecho esta cámara de acción para hacer cosas de acción. Es decir, por ejemplo, pues yo la uso muy habitualmente para grabar rutas en moto. Vale, pues yo la pongo en el manillar de la moto y digo, graba, ya está. No puedo estar pendiente de ella, ni de que esté enfocando bien, sencillamente que grabe y ya está. Y que luego lo pueda ver todo. En este caso, esta cámara sí que tiene autofoco. Por lo tanto, si te acercas mucho a ella y te grabas con ella, vas a poder tener más foco, o sea, algo enfocado y el fondo desenfocado o no. Es más, le puedes decir qué quieres que enfoque. Esto hace que los vídeos, el resultado final de la grabación, sea mucho más profesional. Sea mucho más, si quieres, esa palabra que hoy usamos mucho, que es cinemático. Hace que puedas trabajar y no se note que estás trabajando con un equipo minimalista como puede ser el que me está grabando ahora mismo, que es una cámara de acción. Aparte de esto, de tener el sensor de una pulgada y de tener autofoco, otra cosa que para mí es vital en este aparato es que es una cámara estabilizada. Sí, ya lo sabéis, y para lo que no lo sepáis, toda esta cabeza que tenemos aquí es donde está la cámara y está totalmente estabilizada porque es en sí misma un gimbal, un gimbal con una camarita incrustada. ¿Esto qué significa? Pues esto es algo muy, muy, muy importante, porque cuando empezáis a ver reviews y análisis en internet de qué cámara de acción estabiliza mejor de noche y os ponen la Action 4 que tengo yo o la AIS Pro o tal, pues unas estabilizan mejor, otras estabilizan peor. Hay que reconocer que a día de hoy, por ejemplo, la AIS Pro yo lo que he visto, porque no la he tenido en las manos, lo que he visto es que estabiliza, que da gloria con poca luz, pero todas esas estabilizaciones son digitales, por lo tanto la cámara requiere de ver de su entorno para hacer una interpolación de lo que está viendo y estabilizar la imagen. Claro, cuando hay poca luz y por lo tanto puede ver poco, es cuando empiezan los problemas. Como digo, a día de hoy está bastante más controlado eso, pero nunca va a ser lo mismo que poder estabilizar físicamente algo. Y esta cámara, la Osmo Pocket 3, no necesita estabilizar digitalmente la imagen, por lo tanto su estabilización es mejor que la de ninguna cámara de acción, efectos prácticos, porque está estabilizada físicamente, de manera real. No hay nada digital en la estabilización, sino que sencillamente este gimbal hace que la cámara, como veis, mantenga su posición y por lo tanto estabilice la imagen al grabar. Ahora, esto la convierte en una herramienta increíble a la hora de grabar tomas en la noche, que a mí me interesa mucho, tanto por el sensor de una pulgada, que te va a dar menos ruido, como por el... se me va a apagar, se apagó, eso es lo que hace cuando se apaga. Como por la estabilización física, que unido a que tiene un sensor de una pulgada, voy a tener con poca luz, una calidad de imagen muy buena y muy bien estabilizada las dos cosas, cosa que con una cámara de acción como la Action, pues no voy a tener tanto. Es verdad que la Action 4 va muy bien con poca luz, las cámaras van mejorando, pero nunca va a ser igual que tener una estabilización física, sin duda alguna. De hecho, yo he estado grabando ya a nivel profesional con esto, he hecho hasta una preboda y el resultado es impresionante. Es una herramienta realmente buena a todos los niveles. En cuanto a características técnicas, puede grabar hasta 4, 2, 2, en 4K, a 10 bits, a 120 frames por segundo, o sea, brutal, yo ni siquiera lo he usado. Yo, todas estas cosas a mí, la mitad de veces me sobran. Yo he grabado hasta 60 frames para hacer cámara lenta, pero sutil, no está hiperlenta y va genial. Otro detalle que tiene este aparato, que además lo tiene este, y ahora os explicaré por qué, porque ahora lo estoy usando con la cámara que me está grabando ahora mismo, pero lo tengo gracias a este Osmo Pocket 3, es el micro que me está grabando ahora mismo. Este DJI Mic 2, no sé cómo se llama, creo que era Mic 2, porque es la segunda generación, viene en este estuchito precioso, que es en el que viene esta cámara de aquí. Es el Creator Combo de la Osmo Pocket 3. Si os vais a comprar la Osmo Pocket 3, aparte de que os recomiendo que os la compréis a mis amigos de Fotorruano, que es donde la adquirí yo, que os van a atender de maravilla, os recomiendo que os compréis el Creator Combo. Es, sin duda alguna, esto también lo habéis oído, si estáis mirando cosas de la cámara, todo el mundo recomendará esto, pero es que es verdaderamente así. Salvo, con todas las excepciones, que vayan a comprarse la cámara, pues no sé muy bien para qué, porque si te compras esto es porque tienes intención de dar un saltito en el vídeo, más allá de lo que puede hacer un móvil para que nos entendamos. Pues, sin duda, el Creator Combo es la mejor opción. Por el plus que vale en cuanto a precio, te da mucho, y eso merece la pena. De entre todo lo que te da, creo que lo más importante es el micro. Este DJI Mic 2 es un micro inalámbrico, como estáis viendo, al que le puedo incluir incluso conectar un lavalier, en fin, puede hacer muchas cosas, yo grabo con la petaga aquí directamente, y lo interesante de este micro es que viene totalmente sincronizado con la Osmo Pocket 3, de manera que cuando yo la enciendo, el micro automáticamente ya está conectado a la cámara, sin más, y puedo empezar a grabar utilizándolo. Lo bueno de la Action 4, que me está grabando ahora mismo, es que puede usar, tiene la misma tecnología que la 3, entonces puedo coger, encender la cámara, cuando sincronizo el micro con ella, ya puedo estar grabando sin tener que tener ningún cable, sin tener que preocuparme de nada, el sonido a través del micro con la Action 4. El único problema de compatibilidad que tengo con los dos aparatos, que ya lo nombré, bueno, nombré, que eran muy compatibles y que eso me gustaba mucho en el anterior vídeo, el único problema de compatibilidad que tengo es que, evidentemente, bueno, evidentemente se podía intentar hacerlo de otra manera, pero a día de hoy el micro o está sincronizado con la Action 4 o está sincronizado con la Pocket 3, claro, entonces yo ahora mismo lo he sincronizado con la Action 4, que me implica darle a un botón más antes de grabar, y ahora ya lo tengo totalmente sincronizado con la Action 4, de manera que yo apago la Action, y apago el micro, lo enciendo, enciendo la Action, enciendo el micro, y va a seguir grabándome con el micro, pero no está sincronizado con la Pocket 3, para que fuera, estuviera sincronizado con la Pocket 3, tengo que hacer la misma operación en la Pocket 3, es decir, que cuando cambie de cámara grabando, si quiero, tengo que elegir con qué cámara voy a grabar el sonido, porque así no tengo que estar cambiando, pero me he liado, hasta vosotros no importa poco, a nivel de Osmo Pocket 3, la clave es que este micro lo enciendes y estás grabando con un micro externo, por lo tanto la puedes poner en Sebastopol y grabarte con la voz perfecta, porque tiene creo que un radiación de 100 metros, estas pruebas creo que a mí en el siglo XXI me parecen un poco tontillas, pero que todavía siga habiendo gente en internet que las hace de, me voy a ir al final del parque donde estoy para grabaros, bueno, ya os digo yo que si me voy a Sebastopol, lo que vais a hacer es que no me veríais, pero me seguiríais escuchando, porque en campo abierto, sin tener muros de por medio, pues eso, tiene como 100 metros de acción y eso es una burrada, para un gran angular que tiene una cámara de acción, o el gran angular que tiene la Osmo Pocket 3, es de sobra, el micro suena muy bien, tiene muy buena autonomía y tiene una comodidad extraordinaria, veréis, cuando yo os grababa vídeos con la Acción 3 en exterior, yo muchas veces os grababa con micro externo, con el rode que tengo, pero claro, esto me obligaba a tener en la cámara una carcasita para poder poner el transmisor del micrófono, que podía conectar a través de USB-C, pero ya tenía que llevar una carcasita más, tenía que poner el transmisor, ahora todo esto me lo ahorro, sencillamente hago clic, enciendo y a grabar, esto es una ventaja realmente increíble, para mí que creo contenido y para cualquiera que quiera grabar un vídeo con cierta calidad, así que muy, muy recomendable el Creator Combo precisamente por eso, porque trae el micro, el DJI Mic 2 inalámbrico totalmente sincronizado con la cámara. La Osmo Pocket 3 tiene muy buena autonomía, cuando digo muy buena autonomía, es muy buena autonomía, yo he estado grabando a full con ella más de una hora y eso ha aguantado de maravilla, pero es que además la otra gran cosa que trae el Creator Combo es esto que veis aquí, esto es una especie de extensión del mango, que si yo se lo pongo, ya está, aquí se enciende un pequeño LED y la pantalla ya me indica que está recargando, es como una especie de carga externa de la cámara que cuando la conectas empieza a pasar energía a la batería de la cámara, de hecho la batería de la cámara está bajita, tiene como 37%, me dice, y en poco tiempo empieza a subir y empieza a cargar, y la puedes tener aquí y seguir grabando, con lo cual, pues no sé lo que dirá el fabricante que tiene de autonomía con el aparatito este, pero desde luego más de dos horas y media o tres, puedes grabar perfectamente, y esto es una ventaja increíble, sí, hace el conjunto más grande, pero oye, bendito sea porque te evitas problemas. Probablemente esto viene a solventar un problema que a lo mejor a alguien le podría achacar a la cámara, y es que efectivamente su batería es interna, no es una batería externa que yo pueda tener 4 o 5 e ir cambiando, pero de verdad, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, que os digo que es muy difícil quedarse sin batería teniendo esta power band, digamos, externa que trae el Creator Combo. Y digo más, si tienes algún problema, si necesitas más carga, oye, pues con el USB-C que trae puedes conectar cualquier batería externa y seguir alimentando al aparato, verdaderamente creo que no es ningún problema el tema batería para el Osmo Pocket 3, y es otro punto a favor de esta maquinita. Bueno, el aparatito, aparte de con el estuche que os he enseñado antes, viene con esta funda, medio funda, que a mí no me termina de gustar del todo. La he oído con muchas alabanzas a ella, pero a mí no me gusta del todo, ¿por qué? Sí, porque sí, yo puedo poner aquí a la Osmo Pocket, Catacrox, aquí la tengo, pero, bueno, me vale para protegerla algo, pero tengo la mitad de la cámara afuera. Esto a mí no me convence, me gustaría que fuera totalmente cerrado para poderla proteger por completo, porque si hay un punto débil de esta cámara es que es un poco, digamos, frágil, y este es el único punto débil que yo le veo. Bueno, estamos hablando de un gimbal, un gimbal que incorporado en una cámara, por lo tanto, esta parte de aquí es frágil, si le damos golpes nos vamos a terminar cargando el mecanismo y, por lo tanto, nos vamos a quedar sin la cámara. Así que hay que tener un poco de cuidado, esto lo he dicho y lo recalco, ¿por qué? Porque hay gente que compara y confunde la manera de trabajar de esta cámara con la manera de trabajar de la cámara que me está grabando ahora mismo, o de una cámara de acción. Una cámara de acción, su propio nombre lo indica, es una cámara para reventarla donde haga falta, para molerte en el casco de una moto y hacer trial por ahí, para saltar desde un muro haciendo piruetas, lo que quiera. Si se cae al suelo y está bien fabricada, lo más normal es que resista. Puede que se rompa el cristal que trae protector del objetivo, que por eso trae un cristal protector, pero poco más. Yo conozco casos, por ejemplo, de un amigo ciclista que tiene, eso fue con la Osmo Action 1, bajando un puerto de montaña a 80 por hora se le cayó la cámara, la cámara dio 28.000 botes, paró, fue a buscarla, la encontró y dice, ya me he quedado sin cámara, la cámara estaba perfecta. Porque están hechas para eso, están diseñadas para eso. Pero esto no, esto no es una cámara de acción. Es pequeñita y nos puede dar a entender que es algo parecido, pero no tiene nada que ver. Es un aparato, como digo, con el que puedes tener unas prestaciones mucho más interesantes, es mucho más versátil que una cámara de acción, pero es mucho más frágil. No es resistente al agua, para nada. De hecho, fijaros, no sé si se verá en la imagen, dónde está la entrada de la microtarjeta SD. Está visible, es decir, para nada. Está sellado, esto no debe de caerle el agua. Handicap grande para mí, ese sí que es un handicap. Handicap que le veo, pero luego tampoco es resistente a los golpes. Así que hay que tenerla, hay que mimarla un poquito, ¿vale? Y por lo tanto, este artilugio, pues bueno, bueno, vale. Algo tapa, pero no como a mí me gustaría, la verdad. El Creator Combo trae además varias cositas más. Entre ellas, un trípode pequeñito que estoy usando ahora, la base de esta, de la Action 4, para que me podáis ver. Por eso me estáis viendo y tengo las manos libres, y no tendría donde poner ahora mismo la cámara. Y además, trae otro mango más pequeñito, para poder poner el trípode, que es este de aquí. Para que veáis, es la mitad que el que es batería, para que nos entendamos. Aquí tenéis los dos. Y poco más. Bueno, sí, una lente, que es una lente que hace más angular la cámara, veréis, os voy a decir un secreto. Ni siquiera por curiosidad, que me podéis criticar, pero ni siquiera por curiosidad se la he puesto todavía. No he visto la necesidad. Cuando veía las reviews en YouTube, antes de adquirirla, el tema de trae una lente para hacerlo más angular, yo decía, tío, ¿será que se queda muy cortita? Estoy muy acostumbrado a eso, ¿no? Cuando uno bloguea, por ejemplo, con mis sonidos 6700, que he blogueado, y un 13 milímetros, que es con lo que yo blogueo, pues tengo que alargar mucho el brazo, para que no me coma mi propio cuerpo la escena, es decir, necesitaría más ángulo, ¿no? Entonces digo, pues ocurrirá algo así, ¿no? Va a ser un hándicap, por eso te trae la lente correctora para hacerla más angular. Tenéis vídeos grabados enteramente con la Osmo Pocket 3 en el canal, blogueando, y nunca he visto la necesidad de hacerlo más angular. Me parece bien que la traiga, es un plus que, por supuesto, agradezco al fabricante, pero os digo, no para bloguear, que es para lo que en primera instancia podría ser interesante, no lo veo necesario realmente, pero bueno, ahí va. Bueno, para que veáis que no es engaño, ¿eh? Ahí está el plastiquito donde viene esto. Esta es la, pues la lente correctora que convierte al Osmo Pocket 3 en un 16 milímetros, aquí pone, perdón, 15 milímetros, equivalente cuando es un 20, me parece. Entonces, aquí en vivo y en directo, como veis, yo cuando os he estado grabando vídeos, pues me pongo así, y yo no tengo la necesidad, no veo la necesidad de corregir nada. Me parece que la toma es bastante aceptable y no necesito más ángulo, pero en riguroso y directo, y ya que os tengo aquí, voy a probar por primera vez este converter a 15 milímetros. Es imantado, y se supone que solo poniéndolo aquí, chon, consigo ese aumento de ángulo. No sé, mirad la referencia de los árboles de atrás, y esto es sin, y esto es con. Se nota, sí que se nota, pero personalmente no me merece la pena tener que ir con esta lente, que me impide cerrar bien el Osmo Pocket cada vez que paro de grabar, para lo que hace. Probablemente en alguna circunstancia, en algún momento, me hará falta, entonces diré, qué bien tenerlo, pero para lo que yo hago habitualmente, y para grabarme a mí mismo, pues oye, es que el brazo no lo tengo ni estirado, y ya estáis viendo, bueno, esto es con el 15 milímetros, pero ya estáis viendo que con el 20, creo que no, no hay mucho problema, pero ahí está, y agradecido de que lo traiga. Bueno, ahora seguramente me estaréis escuchando un poco peor, pero es que me he quitado el micro, porque quería enseñaros cómo queda de recogido, todo el equipo del Pocket, en la fundita que trae, que es una verdadera maravilla, porque va totalmente compacto, el micro, el deadcat del micro, la power band, el propio aparato en sí, y el trípode por ahí pequeñito, queda en esto, súper pequeñito guardado, que es una auténtica delicia, y así, es súper portable. Y poco más, como os decía en el vídeo anterior, en el que hablaba de ese equipo conjunto, que hace la Action 4 y la Pocket 3, estoy encantado con ella, la estabilización es increíble, los modos que tiene estabilización, que son los clásicos de un gimbal, pues enseguida te haces que a ellos, pensaba que iba a ser más problemático trabajar con ella, al ser una cámara tan pequeñita, pero que va, me ha adaptado fácilmente la curva de aprendizaje, es mínima, trabajar con un micro inmediatamente, sin cables, sin baterías, sin adaptadores, sin nada, es bueno para mí, para los que nos grabamos a nosotros mismos, como ya os digo, y para hacer una entrevista, os digo que es para hacerle reverencias a DJI, la batería es brutal, las imágenes son buenísimas, quizá el precio sea un poco elevado, hombre, barata no es, pero creo que da mucho, por lo que vale, y eso, pues probablemente haya que pagarlo, creo que DJI está haciendo las cosas muy bien, creo que con esta DJI Osmo Pocket 3 ha acertado de pleno, y para la gente que quiera, como digo, crear contenido, probablemente sea la herramienta de las herramientas, aparte de eso, cualquiera que quiera, tener una cámara de emergencia, por ejemplo, si eres un profesional del vídeo, te puedes sacar de muchos apuros, tener esta cámara, cualquiera que quiera, tener una cámara de viaje, para grabar a la familia, y ni gastarse un dineral, aunque sea cara, las cámaras, digamos que están por encima de ellas, son mucho más caras, y además, poderla llevar en un bolsillo, literalmente, que dais lo de Osmo Pocket, es una gran cámara, yo os la recomiendo, os recomiendo que la compréis en Fotorruano, por supuesto, y poco más que deciros, espero que os hayan gustado estas impresiones, os habré ido poniendo algún que otro ejemplo, de lo que he estado diciendo, mientras hablaba de la cámara, y de las grabaciones de la cámara, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal, oye, que tenemos que seguir creciendo, que estamos ahí, pero que debemos seguir creciendo más, si no escucháis los podcast de Y tú que miras, pues los tenéis aquí en el canal, y si no los podéis escuchar, en el coche, donde queráis, a través de las plataformas de podcasting, echarle un vistazo, que además, nuestros amigos de Arcadina, los están promocionando, y tengo que agradecerles, desde aquí públicamente, Arcadina, el confiar, en ese podcast, en ese Y tú que miras, que os está gustando mucho, y poco más, así que gracias por estar una vez más ahí, y gente, hasta la próxima.